Un hombre identificado con los apellidos Espinosa Quesada fue detenido por funcionarios de Guardaparques, Minaes, Inac y también la Fuerza Pública de la Región 10. El detenido se encontraba en una zona montañosa removiendo material del río Venado dentro del Parque Corcovado. Al sujeto se le decomisó una pala, un machete, cuerdas y otras herramientas que se utilizan para extraer el oro. Para llegar a este lugar, este hombre tuvo que caminar más de 24 kilómetros, o sea, unas ocho horas de caminata por zonas boscosas cerca del Cerro de Oro. El detenido fue llevado a la Fiscalía de Corredores para ser indagado. Extraer oro de estas zonas protegidas está prohibido por los guardaparques, por eso mantienen operativos frecuentes.